bienvenidos queridos hermanos a una transmisión más para proyecto dominus tecum por fin se llegó el día por fin tenemos el tema que tanto habían esperado que por fin proyecto dominus tecum se dignó a hablar de mary julie ya ni nos van a decir porque yo sé que pasó muchísimo tiempo desde que les prometimos este programa pero gracias a dios ya por fin lo tenemos acá quiero darle la bienvenida a mi gran amigo y hermano carlitos gallegos desde méxico qué tal carlitos cómo estás muy bien mario aquí mira agradeciendo otra vez esta cordial y grata invitación que me haces pues de nuevo aquí en el canal y un gran placer en compartir con toda la audiencia que te sigue en este gran proyecto de nuestro señor y de nuestra madre santísima de agosto gracias charly bueno con carlitos presentamos hace un tiempo atrás un vídeo sobre el ánima sola desmintiendo un poco sobre esta deidad que es realmente un demonio no es una no es un alma del purgatorio si alguien le interesa ver ese programa se los vamos a dejar por aquí arriba el link ahí les va a aparecer para que guarden el link y puedan verlo después pero hoy con carlitos vamos a platicar sobre mary julie ya ni porque traigo carlitos porque carlitos es una persona que es muy apasionada con el tema de mary julie ya ni conoce mucho sobre su vida sobre sus revelaciones y pues ha sido gracias a él también que tenemos los sacramentales que de lo cual ya vamos a hablar del famoso escapulario morado de la cruz del perdón de la medalla de nuestra señora entonces ya vamos a hablar de todo esto ya vamos a llegar al punto en el cual mencionamos esto de los sacramentales pero gracias a carlitos fue que los pudimos obtener ya que él llegó a međugorje hace hace cuánto fue hace ya casi seis meses si súper rápido pasó el tiempo y él nos llevó estos sacramentales y gracias a dios ya ya los podemos tener ya vamos a platicar de todo esto pero antes de iniciar el programa pues quisiera pedirle a carlitos que nos pongamos en presencia del señor vamos a rezar padre nuestro ave maría y gloria lo vamos a rezar si quieres lo rezamos en latín los que no se lo puedan lo que no puedan latín no se preocupan pueden rezarlo en español a los que no les gusta el latín tienen que irse acostumbrando proyecto dominio usted con reza en latín así que vamos a dar inicio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pater noster cuias in celis sanctificetur nomen tum adveniat regnum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in la tierra sicut et nos dimitimus de victorius nostris et ne nos inducas in tentationem set libera nos amalo amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muliribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén gloria patria et filio et espíritu santo cicuteran in principio et nuc et semper et in secula seculorum amén amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno estamos listos carlitos para iniciar este programa queridos hermanos les pido que pongamos muchísima atención porque todo lo que se va a decir es muy importante vamos a hacer un desglose sobre mary julie jane y vamos a conocer un poquito sobre ella sobre las revelaciones todo lo que acontece de parte de del cielo de los regalos del cielo que recibe ella vamos a hablar de sus profecías también aquí dentro de estas profecías viene nuevamente el de los tres días de oscuridad y otras más entonces para que no nos perdamos para que llevemos el hilo de todo lo que se va a decir les pido que pongamos mucha atención las personas que se vayan integrando a lo largo del programa pues también tienen la posibilidad de volver a ver el video para que puedan entender cada una de las partes que vamos a hablar bueno carlitos iniciamos entonces quien es mary julie jane de que se trata pues toda la historia de la protagonista de esta noche bueno mario respondiendo a tu pregunta quien es esta gran mujer mary julie jane pues es una mujer que nació el 12 de febrero justamente ya en unos cuantos días estaremos celebrando pues su su nacimiento ella nació en la fraudas en francia el 12 de febrero de 1850 en un pequeño poblado de bretaña al oeste de francia llamado blind ella fue la mayor de cinco hijos y fue educada por sus padres pues de una manera sencilla ellos fueron aldeanos y pues esa fe que se daba antes esa iglesia doméstica que que esculaba que vivía en en aquellos tiempos pues ella crece con esa fe dentro de ese núcleo y de su primera comunión a partir de ella va a empezar a experimentar gracias interminable a lo cual a responder con una devoción que va a ir creciendo mary julie desde que recibe la primera comunión va a empezar a tener experiencias místicas como pues puedo yo compararlo asimilarlo con ana catalina emery que igual desde muy temprana edad ella pues empezó a tener experiencias místicas y sobrenaturales no tanto en la cuestión divina como pues en la cuestión maligna no porque el enemigo empezó atacarla lo mismo con mary julie mary julie va a tener una vida marcada por el sufrimiento creo que eso es lo que la va a destacar mucho no porque pues recibe la comunión empieza a tener experiencias místicas y va a empezar a hacer de una calidad de vida enfermiza va a empezar a enfermarse no va a poder laborar en actividades como en casa en granja que tenía un estable ella va a poder empezar a limitarse en ciertas actividades porque porque el señor la va a empezar a preparar para otra misión que es la misión del sacrificio de ser oferente de ofrecerse por la remisión y la salvación de los pecadores no y a partir de aquí pues ella mary julie va a ingresar a la tercera orden franciscana fíjate algo muy curioso no porque la mayoría de los franciscanos la mayoría de los estigmatizados pues han salido de esa orden de padre seráfico san francisco de asís que recordemos él no fue sacerdote fue claro consagrado y vamos a ver que es la herencia espiritual que que va a dar eh eh san francisco no vemos ahí a padre pío y vemos a a otros más no ella eh a partir de mil ochocientos setenta y tres en específico va a recibir del cielo el más importante regalo místico cuál crees que es mario imagino que es la estigmatización muy bien los estigmas de cristo y ella a una edad muy temprana los va a recibir a los veintitrés años quizás los que no saben qué es que eso cuáles son los estigmas de cristo son las heridas que nuestro señor padeció en la cruz claro y fíjate que tiene una similitud con padre pío porque si tú eres un experto padre pío este muy jovencito él recibió los primeros estigmas muy muy jovencito que será como a los veinte dieciocho y nueve años más o menos por esa aproximadamente a través de ello mary julie desde los veintitrés años hasta los sesenta años hasta su muerte ella va a cargar en su vida va a encarnar a cristo a través de sus llagas de sus estigmas porque ya recibió las mismas gracias que padre pío nada más que con un poco más de fuerza porque porque ella nuestro señor le va a empezar a desmenuzar digámoslo de esa manera todo lo que a través de místicos anteriores a ella les empieza a decir pero de una manera específica no un ejemplo no se me viene san gaspar del búfalo no guana maría taiji no a ellos se les dijo tres días de oscuridad y punto hasta ahí pero con mary julie nuestro señor le va a desmenuzar más situaciones para poder dar una solución a lo que se va a enfrentar la humanidad en los años postreros al futuro tanto en la vida social como en la vida eclesiástica la vida de fe no a partir de ahí su cuerpo va a empezar a marcar la vida del señor a través del sufrimiento y quiero hacer aquí un paréntesis mario si me lo permites claro adelante a través de estos místicos de estos videntes incluso algunos santos que es el estandarte que los identifica el sufrimiento el sufrimiento a través de persecución calumnias enfermedades soledad que a veces se siente la soledad no pero es cuando más el señor está cerca no y es una invitación que mary julie va a hacer con su propia vida a que así tengas la enfermedad estés pasando el peor momento incluso a través de los actos más horribles dios se va a manifestar y de los actos brutales y malos dios va a sacar cosas buenas como dice san pablo a través de mary julie lo va a reafirmar muy interesante ella ha llevado el grado más visible de santidad que ninguna otra persona los ha llevado en la historia de la iglesia fíjate estas palabras tan fuertes no que ninguna otra persona ha llevado en la historia ya hablamos de la historia hasta hasta la vida de ella su época de ella mil ochocientos setenta y tres cuando empezó todo hasta ahí nadie había tenido un nivel grande de sufrimiento hasta mil ochocientos setenta y tres más que ya o sea fíjate la fuerza la humildad y la sencillez con que esta mujer sencilla de un poblado humilde dios la va a tomar eso es lo que nos invita esta mujer la sencillez y más que ello nuestro señor aparte de las cinco llagas de las manos y de los pies y el costado mary julie también va a sufrir las heridas infringidas por la corona de espinas esto se hace similar a anacatalina emery fíjate como como congenia anacatalina emery tú lo has de saber ella también recibió esas 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 llagas esa llaga especial la de la corona de espinas y ella también va a recibir las marcas de los hombros que jesucristo nuestro señor padeció por cargar la cruz la santa cruz que incluso en algunas devociones como la de san bernardo de claraval es una devoción que el mismo san bernardo le preguntó a nuestro señor cuál cuál quieres tu señor y cuál es la llaga menos honrada y la más importante y nuestro señor le va a responder a san bernardo nadie nadie se acuerda en honrar la llaga de mi hombro que es la que cargó el sufrimiento entonces nuestro señor le va a dar esa llaga y a para todo esto ella también va a padecer las heridas causadas por los azotes en la espalda de nuestro señor jesucristo así como también otras más en un significado místico o sea fíjate la fuerza mario que esta mujer va a empezar a expresar a través de su cuerpo ella misma va a ser un sacramental en su propia vida en su propia carne o sea va va a encarnar a cristo mismo y no no fue necesario que fuera ni que fuera este entrar a un convento no fue una mujer una laica terciaria franciscana que con mucho amor mucha humildad ella quiere ayudarle a ese al señor en ese pedido que nuestra madre para mil novecientos diecisiete va a ser no principalmente la opción de los pecadores no pues por consecuencia mary julie pues va a vivir una vida de sufrimiento continuo no va a acabar va a ser un alma propiciatoria en una pequeña cabaña de la aldea de la fraudeis cerca de blind donde es esto en bretaña en un poblado de bretaña al oeste de francia ella pues ha sido elegida fue elegida y designada por nuestro señor para hacer reparación por los pecados de su país francia y del mundo entero y en compensación Dios nuestro señor la va a favorecer con sus frecuentes visitas del mismo modo que la santísima virgen maría y a partir de estas visitas místicas nuestro señor y nuestra madre le van a dar luces proféticas a partir de aquí se van a empezar a desarrollar el don de profetismo ese don que recibimos en el bautismo si ser profetas ella lo va a desempeñar de una manera muy fuerte muy profunda y muy y este como lo podré decir muy este que no hay respuesta vaya científica si ni tampoco algo sobrenatural exacto ¿por qué? porque en primera era una mujer humilde una mujer analfabeta que no sabía leer no sabía escribir y a ella nuestro señor le va a dar dones tremendos o sea en la cuestión de que todos los que la iban a ver quedaban sorprendidos ¿no? ella va a sufrir mucho tristemente cuando ella empieza toda esta etapa toda este esta experiencia mística esta madurez espiritual pues no faltaron los ataques del enemigo ¿no? ¿a qué grado? a que en los momentos cuando ella estaba en éxtasis el demonio agarraba y con las con los lienzos con que le limpiaban la sangre de los estigmas el demonio agarraba esos pañuelos y se los metía en la boca o sea se los y o sea y el demonio le decía groserías que pues por cuestiones de que estamos ahorita claro o sea era tan fuerte que incluso les invitó a que busquen la vida de esta esta santa pasionista Santa Gema Galgani idéntico los ataques ¿eh? a tal grado que el demonio agarraba a Mero y Yulie como esta mujer esta Santa Gema la agarraba de sus cabellos la tiraba de la cama y la sacaba al afuera de su casa ¿eh? le 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 metía pasto en la boca para que ya no hablara porque lo que ella decía era fuerte era explosivo o sea hasta el pecador más empedernido con decirte Mario que en una ocasión fue un sacerdote mazón a verla a visitarla a corroborar si era cierto imagínate lo que el señor le dijo a Mero y Yulie para este sacerdote quedó en vergüenza o sea terrible 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 o sea como el demonio la atacaba incluso déjame decirte que en una ocasión estaba Mero y Yulie en su en sus aposentos y llegó una hostia y la hago entre comillas te voy a explicar por qué y se la pusieron en el pecho y ella sintió una pesadumbre terrible un dolor en el pecho terrible algo que le pesaba llegó la santísima virgen le dijo quítate eso eso no es una hostia vino el demonio y te la puso písala y escúpela porque esa es una burla la eucaristía vino el demonio a quererte engañar fíjate nada más fíjate nada más incluso con que el mismo enemigo trató de disuadirla engañarla con una hostia entre comillas obviamente lógicamente no estaba consagrada solamente era la la forma era nada más la figura pero porque por ver la figura o sea el símbolo pues se quedó o sea la tiro no la tiro claro dejó de llevar por la la confusión exacto exacto entonces vino la virgen y le explica no o sea esto no es el señor es un engaño del demonio tírala písala y escúpela porque no es el señor vino el demonio a quererte disuadir a engañar de aquí hago un paréntesis Mario eso lo estamos viendo ahora no en específico en esto sino en otros ejemplos un ejemplo ay es que me dicen o me regañan que reciba la comuna en la mano es que el señor habla a través de ello de ese tipo de mandatos ¿no? ¿cómo? no puede ser así sabemos que el señor está ahí incluso el demonio va a decir Mary Julie más adelante incluso otros santos búsquenlo Mary Ana Catalina Emmery San Manuel Jesús de Santa Brígida en los últimos tiempos ¿cómo va a atacar el enemigo? a través de la falsa obediencia y muchos hasta la escritura lo dice hasta los justos van a sucumbir lo estamos viendo lo estamos viendo entonces ¿qué es lo que falta? tener ese don como Mary Julie el discernimiento ¿y cómo lo vamos a obtener? a través de la teotocos de la madre de Dios y de la oración y de Cristo pero si no somos personas orantes no somos personas que 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 nos empapemos de la oración que nos llenemos de Dios pues no vamos a poder comprender todo esto ¿no? porque vivimos ahorita una situación muy delicada ¿no? en la actualidad ¿no? de que estamos viviendo un tiempo de de evidentismo ¿no? de un vidente por aquí un vidente por acá y que ya te dijo este que que no que para ya está fecha ¿no? o sea a ese grado terrible ¿no? pero ¿qué sucede aquí? que que vamos con el vidente vamos con el mensaje pero que incoherente es porque a veces no vamos con el autor de ese mensaje para ver si es de él o no es de él allá ya no está la coherencia exacto entonces es lo que Mary Julia nos va a invitar principalmente antes de cualquier mensaje amar al señor hablar con él empaparte de él para después ser el medio donde Dios va a actuar si no ¿cómo va a ser? vas a dar todo a tu manera y se extropeó y metió su intervención en el demonio ¿no? exacto entonces vamos a a ver que a partir de esto pues van a venir ya las advertencias y aquí ahora sí que agarrémonos de nuestros asientos como el copiloto del avión porque vamos a entrar a un tema muy no no muy lejano ni tampoco no muy cercano ¿verdad? porque no somos quienes para dar fecha pero dice un proverbio un dicho no soldado avisado no muere en batalla ¿no? así es decía Santa Catalina de Siena mi deber es anunciar no convencer ¿no? y decía Santa Bernadita Subirú cuando hablamos de Mary Julie Jaini también nosotros sabemos que Mary Julie Jaini no ha sido declarada santa no ha sido declarada beata no es tampoco venerable es una mujer de un ejemplo intachable claro una mística de la iglesia pero tú sabes que necesitamos pues tener algún soporte digamos alguna algún apoyo de parte de la iglesia como para poder saber si 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 podemos contar con con una revelación o con una con este tipo de mensajes entonces me gustaría preguntarte qué 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 aprobación o qué respaldo nos puede dar la iglesia sobre Mary Julie Jaini para poder tomarla en cuenta y a qué pruebas o a qué se sometió ella para poder constatar de que sus pues experiencias místicas en efecto son sobrenaturales son reales bueno pues como tú lo has dicho no Mary Julie Jaini pues no es beata no es este santa no ha tenido un un reconocimiento oficial ella Mary Julie es sierva de Dios o sea es sierva y tiene una aprobación diosesana por su país en ese tiempo cuando se le se le hicieron los estudios correspondientes a pues su estado sobrenatural ¿sí? a qué me refiero pues que tuvo que intervenir intervenir perdón la parte científica para corroborar que esos estigmas que acabamos de mencionar pues no fueran infligidos por la misma persona ¿verdad? y también pues ver su estado pues psicológico psicótico todo ese tipo de cosas ¿no? exacto para ello el doctor Inver Goubierie no me equivoco en pronunciarlo él va es profesor de la facultad de medicina de Clermont Serrán él va a escribir acerca pues de estas manifestaciones sobrenaturales vamos a ver el diagnóstico científico a través de este doctor profesor él va a decir desde los primeros años de la estigmatizada fui llamado dice el doctor Inver por el Monseñor Fournier este obispo más adelante les voy a decir qué papel tuvo dentro de la situación de Mary Julie él va a ser el exor obispo de Nantes a examinar metódicamente a esta joven campesina de Bretaña de Francia la joven británica tenía entonces 23 años lo que leíamos al principio acabado el examen le declaré al obispo dice el doctor que tenía en su poder una mujer fíjate la expresión que va a utilizar este doctor que tenía en su poder una mujer con unos estigmas genuinos a qué crees tú que se refería a este doctor al decir esto estigmas genuinos únicos exacto únicos que son son reales que que son verídicos exacto que no hay fraude que está manifestando y va a proseguir diciendo que no había ningún fraude en la fraude para esto entra la intervención ahora sí que Dios es sana de la de la parte de su diócesis en este Bretaña en Francia y para ello Monseñor Fournier llegó enseguida la convicción de que las manifestaciones presentadas por su diócesano eran de origen divino y para ello el 6 de junio de 1875 el santo obispo le escribió al doctor y le va a poner que los reportes que recibió a diario de Mary Julie le dicen más y más de la acción de Dios en esta alma y para ello él le otorga obviamente gracias de orden sobrenaturales a la misma vez ella crece en virtudes y noble sentimiento fíjate el obispo va a empezar a tener la manifestación de Dios a través de gracias de orden sobre abundante sobre su ministro que reafirmación más clara no se pudo pedir no claro yo creo que con esto tenemos esa tranquilidad para saber que primero ha sido respaldada por la iglesia a pesar de que como muchas otras apariciones como por ejemplo quizás no son apariciones son más revelaciones pero pero si han existido apariciones de nuestra señora por ejemplo en Garabandal que sabemos cómo han sido atacadas el caso el caso de Medjugorje que se encuentra en proceso muchas otras situaciones el padre Pío que fue perseguido y así podemos seguir poniendo mil y un ejemplos de apariciones o santos místicos de la iglesia que han llevado persecución entonces ella en su momento llevó también su persecución se le acusó aún dentro de la iglesia otras personas dentro de la iglesia de que era falsa pero al llevar a cabo estas investigaciones pues se llegó a la claridad de que sí consta de sobrenatural de sobrenaturalidad hago aquí un paréntesis disculpa que te interrumpa una este los estudios que se le hicieron intervino una sociedad teológica la que va a definir pues que no no incurra en contradecir algo que ya está establecido en la iglesia claro todos estos parlamentos no que son necesarios para que no haya algo contrario a lo establecido ya por el magisterio y la tradición algo antidocrinal exacto exacto y esta asociación espero no equivocarme verdad si me equivoco discúlpenme es que está en inglés referente a Mary Julie va a escribir esto este fenómeno la estigmatización consiste de una serie de impresiones de las sagradas heridas del salvador en los pies manos lado y frente ellos aparecen espontáneamente sin provocación de alguna herida lo que hablábamos hace un momento exterior y sangre que no está corrompida fluye de ellos periódicamente es un hecho establecido que la estigmatización existe solamente con éxtasis y que es precedido y acompañado con un gran sufrimiento físico y moral el cual hace al sujeto tener un sufrimiento similar al de Jesús la ausencia de este sufrimiento lo que deseamos al inicio sería una mala señal y que los estigmas son el símbolo de la unión con el único divino crucificado y la participación con su martirio la existencia de los estigmas se prueba por tantos testigos que los no creyentes generalmente ellos mismos admiten su existencia pero tratan de darle una explicación natural esto es lo que va a hacer referencia a esta asociación teológica más teclado sí exacto más que claro y con todo el valor del cargo que ellos que ellos preceden saber que ya una asociación teológica de esto es algo real y fíjate mira va a desglosar unos puntos que quisiera compartirlos que son muy importantes porque fíjense que un místico de este calibre por decir o sea no es nada más porque ya le está hablando el señor creámosle no es el señor a través de las cartas de san pablo no desprecien las profecías verdad tomen lo bueno y les echen lo malo pero también ponerle ahora sí que diría el padre Luis Toro la lupa echen la lupa y esta asociación teológica va a dar estos puntos va a decir las señales para poder distinguir verdaderos estigmas de orígenes sobrenaturales son los siguientes escuchemos punto número uno la estigmata o estigmatización se pone en los mismos lugares donde nuestro señor recibió las cinco llagas mientras que la exudación de sangre de aquellos que están hipnotizados no lo hacen de la misma manera fíjate ese punto tan profundo verdad o sea como diferenciar diferenciar perdón de la estigmatización de las llagas a algo que no lo es verdad que aparenta hacerlo pero no lo es fíjate punto dos va a decir usualmente la renovación de las heridas y sufrimientos de la estigmatizada tienen lugar en los días y hora los cuales recuerdan la pasión del salvador tales como viernes o algunas fiestas de nuestro señor a quien te hace referencia esto marino padre pío padre pío anacatalina emery y sabes también quien se me viene a la mente y me gustaría que se pudiera más adelante hablarlo porque mary julie la conoce y ella también la conoce teresa newman si si teresa newman otra mujer wow magnífica imagínate hasta se me china la piel mario o sea dos místicas se conocieron o sea se conocieron y fueron del mismo tiempo o sea fíjate la fuerza no si otro punto tercer punto son cinco puntos fíjate va a decir estas heridas nunca se 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 enconan a qué se refiere esto de que se enconan tú sabes mario que no no se cierran que no se deterioran que no exacto no hay costra no hay este una sanación normal cuando te lo provoca exacto y va a decir la sangre que fluye de ellos es pura mientras que la más pequeña de una herida natural va a poner el ejemplo en otra parte del cuerpo supura como que decíamos se va a curar hasta con la estigmatizada no se curan a pesar de remedios usuales y algunas veces persisten por treinta o cuarenta años padre pío claro realmente realmente que que esa es una clave muy importante para pues es una señal muy importante para saber la veracidad de esto y padre pío al final de sus días terminó sin estigmas claro y fue porque fue un trato entre el señor y él claro que hay no ya me los quitó no ahora sí que hay algo hay algo detrás de todo exacto hay una historia detrás de todo esto exacto que tú y yo la sabemos pero bueno los dejamos con la espinita para otro próximo episodio para un especial de padre pío así es padre pío muy bien fíjate cuarto punto va a decir ellas producen sangramiento copiosos esto se puede notar desde el primer día de su aparición pero se hacen inexplicables a los días siguientes la abundancia del sangramiento es también inexplicable los estigmas generalmente son en la superficie lejos de las grandes venas de sangre y sin embargo ellas sangran profundamente que incluso la misma ciencia no lo puede explicar que como no mueren sangrados si entonces o sea eso es lo que va a destacar el punto último va a decir finalmente y sobre todo estos estigmas se encuentran solamente fíjate solamente con personas que practican las mayores virtudes heroicas y quienes tienen un gran amor y temor a Dios particularmente amor de la cruz sin palabras Mario que tristemente vivimos vivimos en una situación muy transgiversada de la misericordia transgiversada sí o sea que dicen incluso hay un video del padre Wilson Salazar y me atrevo a sacarlo que él dice ¿no? decimos ay no es que Dios es amoroso Dios todo lo perdona es cierto dice el padre Wilson Dios es amoroso Dios es misericordioso pero Dios castiga sí castiga como un padre va a reprender a un hijo como más nuestro padre del cielo ¿no? y aquí lo dice quienes practican heroicamente las virtudes del amor y del temor y no es un don del Espíritu Santo el temor tanto temor claro entonces podemos tapar el sol con un dedo ¿no? o tú tú como lo ves Mario sí no no por supuesto que no se puede ser hipócrita no se puede ser doble cara si tenemos que pues vivir estos dones del Señor y poner en práctica lo que se dice si es una persona que realmente tiene un fervor un amor por la oración y por nuestro Señor y por supuesto que Mary Julie es esa persona acorde a toda su experiencia todo lo que ella vivió ahora Carlitos que ya conocemos pues como inició todo como como fue ella viviendo su experiencia mística sabemos que hay respaldo por parte de la iglesia creo que ahora podemos entrar de lleno a estas advertencias y a estos sacramentales que tanto están esperando las personas porque yo sé que muchos han preguntado por ejemplo por el escapulario morado por la cruz del perdón pero antes también saber pues esto es como una una digamos un remedio pero es el remedio para qué advertencias o para qué mensajes que Mary Julie recibe de parte del cielo pues sí Mario mira pues sabemos que todo esto va a iniciar cuando Mary Julie pues va a empezar a tener estos dones estos grandes privilegios de la profetización ella se va a caracterizar por su sencillez y honestidad más que nada ¿no? y por su ejemplar obediencia a sus superiores su director espiritual otro punto importante ¿no? cada persona que se diga que Dios le habla sobre mensajes algo muy importante y muy prioritario es debe tener un director espiritual para saber discernir si es lo que viene de Dios o no ¿verdad? y eso es algo que ella tuvo a ella nuestro señor pues le va a a profetizar las dos guerras mundiales María fíjate desde esas fechas desde mil ochocientos setenta y tres nuestro señor ya le había profetizado las dos guerras mundiales la elección del papa San Pío diez fíjate y también varias persecuciones de la iglesia y los castigos designados a Francia fíjate Mario algo que a mí me sorprendió tú sabías que esto yo lo lo supe por fuentes externas muy confiables que no vienen aquí en su biografía escrita pero que yo lo lo escuché en un libro tú sabías que Mary Julia había nuestro señor le profetizó la caída la destrucción de Notre Dame no lo sabía no eso eso no lo sabía y qué sucedió con Notre Dame pues le prendieron fuego e incluso hasta hay una estampa dedicada a la a la devoción del cerrado corazón tú la has visto en donde está nuestro señor y al fondo se ve Notre Dame incendiándose Mary Julieta también ya lo sabía sí para ello nuestro señor le va ahora sí que a expresar con mucha tristeza mucho dolor y con mucha justa razón los castigos designados a Francia por su apostasía a qué se refiere esto Mario recordemos que pues la revolución francesa va a ser la inspiración de toda la masonería no o sea y me atrevo a decirlo incluso hasta para México no mi presidente que tuve que tuvimos los mexicanos hace tiempo Benito Juárez no mazón que ahora sí que se inspiró en la revolución francesa para poder traer cambios no y bueno no solamente para para México sino que otros países que también donde supló mucho la la masonería pues fue Francia esta actitud revolucionaria donde pues se derrotó a los santos a estos guerreros estos cristeros como la bandera que tenía el sábado corazón que fueron derrotados la causa católica que pues ha sido aplastada no entre comillas derrotada pero que sabemos que pues el enemigo es el que ha ido actuando no y para ello muchas de sus profecías han quedado sin publicarse si tristemente lo poco mucho que tenemos aquí que con la gracia divina pues ahorita se está aquí compartiendo pues es apenas ahora sí que la punta del iceberg no porque pues falta mucho no pero pues Dios en su divino amor y misericordia pues está permitiendo que se diga lo que se tenga que decir sobre lo que le reveló nuestro señor en el momento y pues es lo que se está dando ¿no? pero sin embargo sus advertencias para los últimos tiempos deben ser leídas por aquellos que tengan oídos Mary Juliet tuvo el maravilloso don de poder distinguir el pan eucarístico del pan ordinario los objetos benditos de los que no lo eran y ella sabía decir el lugar de dónde venían las reliquias fíjate de dónde venían y finalmente podía entender los cantos y oraciones sagradas en cualquier idioma a esto Mario de entender cantos y oraciones sagrados se le llama la xenoblopsia o también la prosolavia ¿qué es esto Mario? pues el poder comprender himnos y cantos y esto la xenoblopsia y la prosolavia ¿sabes quién lo tenía? ¿quién? lo tenía San Pedro cuando hizo su prédica después de Pentecostés Cuatro le entendían claro y es lo que ella tenía Mary Julia es lo que tenía ese ese don de la xenoblopsia y la prosolavia que recibió San Pedro que era uno de los primeros que tenía miedo en hablar y que fue el que tomó la batuta y salió y que había gente del Ponto de Grecia de Roma y demás decían ¿cómo lo entendemos en nuestro idioma? pues ese don tenía Mary Julia la xenoblopsia y la prosolavia así se le identifica a partir del 28 de diciembre de 1875 ella va a sobrevivir por cinco años con solo comer la hostia consagrada cada día ¿sí? para ello el doctor Invert el que acabamos de leer pues va a empezar a analizar y pues va a dar el auge a que pues se corrobore que las manifestaciones son de origen sobrenatural a partir de aquí empiezan las profecías y una de ellas interesantes que nuestro señor le da a Mary Julia es la visión que tuvo del diálogo entre nuestro señor Jesucristo y Satanás ¿a quién se te viene esta escena que le pasó igual Mario? al papa León 13 exacto y fíjate que Mary Julia era del tiempo de León 13 incluso le llamaba su papa santo en este en esta visión que ella tiene en el en el que Satanás ella dice que amenazó de la siguiente manera fíjate cómo amenazó Satanás atacaré a la iglesia derribaré la cruz diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones Mario lo estamos viviendo sí o no claro claro que lo estamos viviendo fíjate depositaré una gran debilidad en los corazones Mario un ejemplo clarísimo que vimos lo que vino a traer la pandemia con el trato hacia el señor en la Eucaristia se perdió totalmente la sacralidad de nuestro señor que es un tema polémico es un tema de debate que ya lo hemos expuesto acá en el canal todos saben que proyecto dominus tecum no está de acuerdo con la comunión en la mano que si bien se menciona en el catecismo y es el otro hay un trasfondo de todo esto que ya lo hemos explicado en el canal si alguien quiere conocer pues la verdadera historia de la comunión en la mano se lo podemos dejar acá abajo en el primer comentario ustedes buscan en la cajita de comentarios ahí se lo vamos a dejar el link para que puedan conocer de lo que estoy hablando pero es cierto era todo terror todo miedo y a veces por buscar proteger nuestra salud dejábamos de lado a nuestro señor dejábamos de lado la sacralidad dejábamos de lado todo y pues dios quedaba en un segundo plano nuestra salud era lo primero claro y aquí lo está diciendo mario fíjate el mismo enemigo dice el mismo demonio atacaré a la iglesia cómo está la persecución ahorita mario la iglesia en la actualidad está sufriendo una persecución discreta pero la está sufriendo mario es lo es lo que vemos ahorita no que muchas personas a veces han transgiversado o malentienden ciertos mensajes políticos de nuestra madre donde habla de persecuciones toma algunos signos algunos símbolos de la persecución y queremos que sea tal y como dice pero no puede ser así porque el enemigo se podría quemar a sí mismo porque dice el señor que en la palabra en la escritura que los hijos de las tinieblas son más astutos que los de la luz ¿no? el inglés que está siendo atacada en la actualidad sí está siendo atacada como persecución discreta punto dos dice derribaré la cruz que estamos viendo en Europa mario la islamización está a todo lo que da a todo lo que da mario y lo estamos viendo incluso el mismo cristiano a veces este se llega a avergonzar de su propia fe ay no no hago la señal de la cruz para que no me vean no me da pena ¿no? o que van a decir de mí que soy un un fanático ¿no? o sea empieza ese derribar la cruz ¿no? y que sucede que se empieza una relajación dice diezmaré la población ¿qué vimos con todo esto que pasó hace dos años? ¿cuánta gente no falleció por toda esta situación que se dio? hubo una diezmación terrible a través de esta enfermedad que vino por la pandemia o sea pero muy aparte de la enfermedad física o sea ese diezmar la población moral psicológica y espiritualmente o sea lo vimos lo vimos lo vimos y que dice depositaré una gran debilidad en los corazones lo estamos viendo Mario tristemente y tristemente y con mucho dolor y con mucha caridad lo decimos lo digo ¿no? empezando por nuestros pastores que son por los que más nuestro señor y nuestra madre santísima la gospa han derramado lágrimas ¿no? como el trato al señor en la eucaristía ¿no? o sea darlo con guantes o como apenas vi un video en donde no sé si fue en Estados Unidos o fue en Europa no recuerdo que depositaban la eucaristía en bolsitas y toma la que tú quieras ¿no? y te puedes respirar eso si no me equivoco fue en Perú fíjate o sea incluso también vi de un sacerdote que daba la comunión como aparato y que ponía la mano y salía la hostia ¿no? o sea ¿qué es eso? ¿no? o sea incluso hasta para el agua bendita ya no aspersarla de una manera sagrada con el el hisopo el acetre ¿no? ya usan pistolas de esas de agua y órale la irreverencia ¿no? o sea ya se está actuando de una manera de parodia ya no hay sacralidad y eso a nuestra madre y a nuestro señor le duele y es lo que el demonio ya había dicho ¿no? ya había amenazado claro ¿qué procede? perdona que te interrumpa y tú has mencionado ahorita ejemplos puntuales de cosas que sucedieron en la pandemia pero ahora actualmente en el tiempo que estamos ya llamémoslo pospandemia posplandemia podemos considerar también la infiltración mazónica dentro de la iglesia a través del modernismo del relativismo del falso ecumenismo de tanta tanta cosa que está ingresando dentro de la iglesia y que tristemente pues muchos pastores que por eso debemos orar por ellos que quede claro que el programa y lo que se ha mencionado no es una crítica y un y juzgamos y ya condenamos a los sacerdotes no es orar por los sacerdotes orar por ellos porque ellos son los que dirigen a nosotros los laicos ellos nos dirigen a nosotros entonces cuando nosotros nos damos cuenta que ya no tenemos homilías como deben de ser por ahí escuché que que dicen que las homilías sería bueno recortarlas de 5 a 10 minutos es una locura cuando ni siquiera en una homilía actualmente de 5 a 10 15 a 20 minutos se dan se dan frutos espirituales ya no se preparan homilías ya no se da nada en las homilías son contados los sacerdotes que últimamente se escucha que entre en un fruto espiritual entre en algo bueno en homilías y como les digo no estoy juzgando estoy diciendo las cosas como son y que por eso debemos orar por ellos entonces cuando ves todo este tipo de de intento de flexibilidad de tibieza de no sé de como que ya ya les da lo mismo aquí es cuando vemos que realmente se está cumpliendo lo que Mary Julie ya ni nos nos plasma en esta en esta revelación sí claro o sea es es algo que estamos viendo no Mario ahora sí que hago un paréntesis y con mucha claridad y con mucha preocupación así como mucho de muchos de los hermanos que nos están sintonizando manifiesto mi preocupación respecto a este punto cuando iba en camino a Međugorje que yo iba a pedir que no me perdiera al lado de mí se sentó un musulmán y o sea yo iba al lado de la ventana y él iba del lado derecho mío y él iba haciendo sus oraciones iba haciendo sus pregarias y yo iba rezando el rosario y él también sacó sus camas y dije hay competencia este dije guau me quedé muy sorprendido no o sea la manera con que se entregaba ya al término de lo que estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo él me pregunta si era cristiano venía de México a Estambul le digo no sí yo soy católico no sé qué y él me decía que cuando ellos agarran el Corán se purifican las manos se hacen un cierto tipo de ritos ¿no? y estando en Međugorje que no te lo había platicado yo atando cabos o sea el Señor me inspira en la hora santa en la que salí llorando y en cuál de todas conclusión ¿cómo es posible que nosotros que tenemos al Señor vivo presente real en su cuerpo en su alma en su divinidad a ese Manuelito que está recién nacido así como este esta pequeña imagen que tengo aquí la criatura hermosa así presente en la Eucaristía ¿cómo es posible que lo agarremos con nuestras manos sucias? ¿cómo es posible que nosotros proclamamos que él está ahí lo agarremos como cualquier como si fuera cualquier cosa y otras denominaciones religiosas que no tienen la verdad que no tienen el tesoro que tenemos nosotros tener a Cristo a Dios él dijo yo estaré con ustedes hasta el fin y lo tratemos discúlpame la expresión Mario y sé que me vas a regañar pero tengo que decir lo tratemos como nuestros calcetines peor en serio ¿cómo es posible? y se los digo yo por testimonio que yo en algún momento me tocó agarrar al Señor en verdad y lo digo con mucha humildad mucho dolor yo llegué a agarrar al Señor yo hace tiempo estaba en el seminario y me tocó pero cuando yo empecé a informarme a leer y lo digo con mucha calidad digo wow ¿qué estaba haciendo? y a veces porque entra ay que todos me vean de que ay ay ayudo que esto que lo otro no no porque entra el enemigo y echa todo a perder en verdad ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que hasta la gente que no que no está en la verdad o que tiene la verdad a media sea más fervorosa y delicada en su error y nosotros que tenemos la verdad seamos tan igualados cuando la liturgia se rebaja al pueblo se pierde el respeto a Dios vean las mujeres con mucho respeto lo digo entran a la iglesia al templo con escotes con la minifalda sin velo los hombres me ha tocado verlo en la fila de la comunión con la goma de mascar van con las manos así o van en el bostezo ¿cómo? o sea ¿cómo es posible? es de donde nosotros tenemos que hablar y la virgen lo ha dicho se acabó el tiempo de guardar silencio llegó el tiempo de laico hablar entonces veamos como dice el señor perros mudos hay que ladrar y eso es a lo que nos enseña Mary y Julie con caridad con prudencia pero con valentía decir las cosas así es tienes toda la razón y todo lo que se plasma en estas advertencias de Mary Julie y ella nos advierte sobre esta realidad sobre este plan del demonio pero también existe otra revelación Carlitos que creo que es la más conocida sobre los tres días de oscuridad que lo acabamos de pasar en estos días el 2 de febrero que es el día de la candelaria el día que se bendicen las velas y velita exacto y pues que funcionarán para este tiempo de los tres días de oscuridad tú mencionabas que Mary Julie ha sido de las únicas que ha obtenido como más a detalle como que es lo que va a suceder durante este tiempo en qué tiempo se va a dar y obviamente no fechas estamos hablando de como el el entorno digamos la realidad de ese momento y a diferencia de otros santos o místicos que quizás solo tienen como la revelación tal cual vendrán tres días de oscuridad y tal cual entonces podrías platicarnos un poquito sobre esta revelación que quizás ya muchos conocen de esto pero para que sepan cuál es la revelación que tiene Mary Julie y a raíz de todo esto porque también se mencionan no solo los tres días de oscuridad también se mencionan epidemias o enfermedades a raíz de esto porque surgen los remedios del cielo y los sacramentales que son los que tenemos por acá sí claro bueno Mary Julie va a decir que estos terribles días han sido profetizados pues ya con anterioridad no solo los tres días no solo los tres días